En el barrio Los Corales se llevó a cabo las novenas de Navidad con más de 200 niños que a diario llegan para celebrar los nueve días del nacimiento del niño Dios. Bueno, precisamente aquí la urbanización Los Corales viene desarrollando a través de la Junta Comunal esta iniciativa del pesebre navideño desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre, de la cual pues estamos obviamente solicitando que la pronta colaboración también de toda la comunidad en general para obviamente poder satisfacer también la demanda de los niños que obviamente pues están asistiendo a las reuniones. La comunidad hoy solicita ayudas a aquellas empresas o personas que puedan donar ya sea para el refrigerio o regalos para esos pequeños de escasos recursos. Prácticamente pues como lo ven las imágenes nosotros estamos atendiendo en este momento prácticamente 160 niños, 160 menores de entre la edad de los 0 años hasta los 6 años de edad y adicional a eso se nos llegan también por ejemplo niños de 10, 12 años, en la cual pues prácticamente nos sumamos como por ahí unos 60 más, es decir una población promedio de 200 niños o menores de edad que son los que asisten a la reunión. Y pues obviamente si estamos solicitando el apoyo de la comunidad, de los empresarios y obviamente de todo en general para poder digamos satisfacer los días que aún todavía nos faltan hasta el día 24 y también pues obviamente la solicito también de regalos para ellos. La ciudadanía que desee donar lo puede hacer a través de los siguientes números o a través de las plataformas digitales. En cuanto a eso pues nosotros manejamos pues una página en el PACE, ¿cierto? Y pues nos pueden contactar a través de la misma red, ¿sí? Que es de la Junta de Acción Comunal Urbanizaciones Corales y también obviamente nos pueden también a través de nuestro teléfono, por ejemplo digamos al WhatsApp o al teléfono celular al 311-507-5449. O a través de alguna, aquí mismo vienen aquí hasta la plazoleta en la calle 40C, se identifican, buscan al presidente de la Junta de Acción Comunal o la señora Doris Mancilla, que es la que nos está digamos acompañando y coordinando esta actividad. Por último, el líder envió una invitación a los barranqueños de buen corazón para aportar a esta noble causa. Se espera reunir más de 150 regalos para niños entre las edades de 0 a 8 años de edad, que recibirán con total agrado este detalle. ¡Suscríbete al canal!